Muy buenos días, bienvenidos al canal. Bueno, pues vamos a ver una cripto que se empieza a acumular. Algunos gustará más, otros gustará menos, pero la realidad es que ahí están y vamos a verla. Y luego, bueno, Biden, que dice de momento que vetará la resolución que anula la norma cripto de la SEC. Bueno, pues están ahí, como están en periodo electoral, realmente lo que hace al vetarla, yo penso personalmente, que lo que va a hacer va a ser simplemente retrasarla para que cuando ya se decida la presidencia, ejecutarla. Es decir, que de momento, el año 24 va a estar libre de estas cosas. Simplemente, bueno, pues muchas estratagemas políticas para ver dónde se llega. Esto por un lado. Por otro lado, vamos a esa altcoin que están comprando inversores de criptomonedas de Floki, Inu. La gente que está comprando, Floki, a punta pala. Está bien, es una de las meme coins, pero se ubica entre las 5 meme coins de mayor crecimiento. Pero bueno, ya sabemos que Floki además hace publicidad, ojo, vale, ya tiene un ecosistema, vale, y fijaros que lleva un 354% anual. Esto no lo puede decir ni Bitcoin, vale. Entonces, bueno, pues simplemente para que le echéis un ojo, el que no la conozca, que yo imagino que la conocéis todos, que le eche cuatro vueltas si desea hacer algo. Y de momento, bueno, si vemos en el gráfico básico, tenemos mínimos y máximos ya ascendentes. Aquí hay una especie de doble techo. La siguiente subida que haga ya será la que tenga que ser la buena, vale. Sigo insistiendo que todavía no estamos en fechas, vale. Alguien me preguntaba ayer sobre comprar alguna altcoin. Si podíamos ver precios más bajos. Evidentemente, claro que podemos ver precios más bajos. Se lo podemos ver siempre. Pero además que es que todavía nos queda este lateral bajista, lateral alcista por momentos, hasta que se desboque el mercado. Hasta que se desboque el mercado. Yo creo que hasta ya, como dije, ¿no? Septiembre. Quizás octubre, no lo sé, pero yo creo que... Porque septiembre no suele ser un mes bueno. Pero lo que nunca se ha cumplido se está cumpliendo en este ciclo. Así que, bueno, tampoco podríamos decir que no sé por qué no puede ser en agosto, vale. De eso tenerlo claro, porque ya sabéis que el mundo cripto no para nunca 24-7. Bien, en cuanto a Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues que en Bitcoin dependemos de estos señores. Estos señores de los ETFs en el día de ayer. Vemos que tenemos a Fidelity y BlackRock con cero incorporaciones. Bueno, pues aquí en BitB tenemos aquí 11.5. Y bueno, pues fueron los únicos que tuvieron un balance positivo entre el intercambio que hubo ayer. Al final fue positivo. Evidentemente no, como momentos anteriores, de euforia, de venga, cómo arrancamos. Pero, pero, esto, lo que buscamos aquí, que es una tendencia. La semana pasada cerró con compras buenas. Hemos empezado esta semana con compras también buenas. Pues llevamos un par de días un poco aplacados. Vamos a ver qué tal entre hoy y mañana y cómo cerramos una semana. A ver si la tendencia general cambia, se frena esa caída de todos estos números rojos que hubo. Que creo que es importante. De momento, la tendencia más importante que veo es la de Grayscale, que nos debe decir mucho en general. Y bueno, de los números rojos, evidentemente, también que vemos aquí los totales. Esto es muy bueno, ¿vale? Esto sigue siendo bueno en ese respecto. Bien, vamos al USDT, que bueno, que sigue ascendiendo por aquí. A ver si es capaz de... Pero fijaros que el análisis técnico que nunca funciona, tú tiras una línea de tendencia y sin embargo luego van detrás de esa línea hasta que al final se rompe o no se puede con ella y vamos abajo. Bien, para mí sigue siendo clave esta línea de tendencia. Ya la veremos a ver. De momento tenemos esa primera acelerada. Ahora podríamos abanicarla y tener una segunda. Y bueno, ir viendo los movimientos como van sucediéndose. Por la parte de los futuros de Bitcoin, vemos aquí como, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Este pequeño hombro, esta cabeza y de momento, bueno, el segundo hombro, ahí está. Estamos en esa zona. A ver si cumple o no cumple o cómo o qué va a hacer. Esto es una cuestión de tiempo. Verlo nada más y la ruptura de esta línea de tendencia nos va a decir cositas. En el mercado normal, por así decirlo, ¿vale? Seguimos en esa zona. ¿Veis? Como estamos aquí pegados en esta zona. Esta vela de diario no nos dice cosas demasiado buenas. Si no vamos a cuatro horas, ¿vale? Vemos que aún estamos, bueno, pues por encima de la zona marcada. 60, 350 aproximadamente, ¿vale? 60, 300. Estos cierres que tenemos aquí, que si lo vemos, a ver, este fue el low en... No veo, no lo tengo claro. Cierre, apertura. Aquí, open, 60, 304, ¿vale? Eso. Pero bueno, por si alguien lo quiere ajustar, yo no ajustaría jamás. Y lo que digo, ¿no? En las comprar altcoins, memes, no importa. Si no sabes el precio de abajo, comprar escalonado. Lo que hacemos siempre es comprar escalonado. Es de lógica. Es decir, nadie sabe exactamente que va a venir aquí el hombro, va a resultar que va a parar justo ahí. Luego va a rebotar si es que hace el segundo hombro. O vamos a venir a este mínimo y justo en ese punto va a rebotar. Eso no lo sabe nadie. Eso es mucha, mucha suerte. Vemos un montón de indicadores. Hacemos un análisis técnico de cada movimiento para ver si realmente puede ser un punto de rebote. ¿Sí? Pero más allá de eso, exacto, exacto, nunca es. Entonces, como no es exacto, hacemos compras y ventas escalonadas. ¿Vale? De momento, fijaros que de este último arranque estamos en el 50% RSI. Justito. Ay, qué casualidad, que se paró en el 0.38, que se paró en el 0.24, hizo resistencia, 0.38 después. ¿Vale? Ahí lo tenemos, el 0.38. Paramos. Venga, volvemos abajo. 0.50. Joder, pero no funciona, ¿eh? Golden Pocket, plaz, más o menos en la zona de 59, 980, 60. ¿Vale? 60.000 clavaditos, más o menos. Este es el Golden Pocket, el inicio. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Dónde se mueve el Golden Pocket? Pues en la zona de estas mechas. Increíble, ¿eh? Casualidad. Incluso la parte de abajo coincide justo con la mecha verde. Ahí. ¡Uy, qué bonito! Bueno, ya veremos a ver cómo se desarrolla. Vamos a ver la apertura también de los mercados hoy. A ver qué tal lo hacen y en base a eso pues tomar decisiones. Por otra parte, si nos vamos a ver medias móviles, vamos a ir a diario. Vemos que estamos en diario en la media de 100, la media móvil de 100 justo en ese punto. Ya esto se ha ido testeando. Estamos en Bitstamp, ¿vale? Que aquí tenemos mucho más histórico que en ningún otro sitio. Y vemos cómo la media de 100, desde que empezó el suelo, la rompimos. Bueno, pues fue apoyo varias veces. Aquí la perdimos durante más tiempo, pero enseguida se recuperó. Pero aquí prácticamente casi casi se pierde y se recuperó. Aquí se perdió y fue un fake out y fue un mes arriba. Bueno, pues vamos a ver qué tal. En cuanto a las siguientes medias. No sé si tengo yo por aquí. Vamos a ver. Esta es la de 50. Bueno, vamos a ponerla. Y esta es la de 200. ¿Vale? Yo creo que como máximo, como máximo, bajaríamos a tocar la de 200 que ya se encuentra en la zona de 51. Una buena zona de soporte. A partir de ahí, bueno, pues cada uno que tome sus propias decisiones, evidentemente. Yo simplemente os digo lo que pienso, lo que veo y lo que hago. Total Market. Igual, cayendo a buscar. Igual, hombro de cabeza, hombro invertido. No lo sé. Ya veremos a ver. De momento está ahí. Es una realidad. Y la zona de soporte, estamos en ellas. Market Cap. Dominancia de Bitcoin, roja. Pero en favor de qué. Porque, claro, vemos que el USDT hoy está rojo. Que el USDC está rojo. Y Bitcoin también está rojo. El mercado también está rojo. ¿Y cómo están las altcoins? ¿Vale? Bueno, el dólar que está ahí un poquito verde. Por eso también, eso nos ayuda a poco. Y si vamos a las altcoins, vemos que aquí, tachán, hay altcoins. Algunas, ¿vale? Están haciendo bien, pero son muy poquitas. Es decir, el dinero no está, no está moviéndose dentro del sistema. Ha salido dinero del sistema. Pero bueno, ¿esto es malo? Bueno, relativamente. Hay otros mercados que están funcionando un poquitito mejor, en ciertos aspectos. Y bueno, pues ahí se quiere acumular. Bueno, ¿llegará el momento de este? Claro, pero es normal. Llevamos tiempo. Llevamos tiempo. ¿Vale? Y todo esto no se hace en dos días. Vamos a aquí, al semanal. ¿Vale? Y volvemos a lo de siempre. Desde el halving 1, tardamos seis meses. Perdón, del anterior, vamos. Y del halving anterior, ¿vale? Que se dio aquí, tardamos otros cinco o seis meses. En empezar a subir, en hacer todo esto. Para mí este ciclo es más parecido a este otro que a este. Pero bueno, este que fue muy raro, hubo muchas cosas raras. Pero vamos, no quiere decir que no se puedan producir ahora. Entonces, si en este ciclo tuvimos este subidón, fijaros el halving y luego hubo una buena caída. Oye, pues, ¿por qué no ahora? Está bien, es un buen momento. Caída, horizontal, luego un poquito lateral alcista, lateral subidista, como diría mi niña. Me refiero a esta zona, esta zona lateral, es una zona lateral subidista de esas, ¿no? Hasta que ya rompe y vamos para arriba. Pero, tenemos que esperar un poquito a esto. En este caso, mirad, por cierto. ¿Veis cómo aquí, esta línea es ahí? Este máximo, una vez que se rompe, ya es cuando empezamos a subir. Fijaros cómo nos apoyamos en él. Para mí, ese máximo, ahora mismo, es este. Este máximo histórico que hemos hecho. Para mí, esa es la clave. Una vez que la rompamos, el pullback y para arriba. Y es un poquito lo que tenemos que buscar. Pero creo que vamos a bajar más. Yo quiero además que bajemos más, las cosas como son. Y si ampliamos aquí en semanal, vemos que esta zonita que parece una tontería, que es una zona intermedia que tenemos aquí en la zona, comprendía en los 3, los 57 y los 59, que es toda esta zona de soporte. Y además, si nos vamos a 4, perdón, a 4 horas, a diario es suficiente, yo creo, para verlo. ¿Dónde se apoyó esta mecha? ¿Dónde hemos bajado aquí? Creo que es una zona importantísima. La zona de 56, ahí hay un imalance bonito. Y la zona de 52, para mí, es clave. Para mí, es la clave. Si llegamos a ella, fantástico. Si no, a mí, yo lo he dicho, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces. Mientras no perdamos estas zonas, acumular más Bitcoin, poco que hay ahí de liquidez, no me vale la pena. Para nada. Por lo menos acercarnos a ella. Y depende de cómo veamos el resto de mercado, el ánimo que hay y demás. Lo que tiene que haber es un poquito de desesperación. Ya empiezo a ver gente que tiene un poquito de desesperación, sobre todo en cuanto a las altcoins. Eso es bueno. Es un sentimiento muy bueno. Porque nos empieza a decir que en breve rascaremos el siguiente suelo. Pero todavía falta más. Todavía falta un poquito más de desesperación. Así que, dicho, no desesperéis. En fin, chicos, chicas. Lo que digo es siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Y sobre todo, que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.